¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a Taller Falcón, el día de hoy estamos trabajando en el 2001 a Ford F-150 y le vamos a cambiar los valeros de enfrente, que va a ser lo mismo desde el 96 hasta el 2003 F-150 y Expedition, eso necesitas que hacer esto en tu vehículo, mantente aquí Ok, como siempre yo sé que a lo mejor ya saben, pero es importante que siempre usemos un jack stand y vamos a levantarlo con el gato y ponerlo en el jack stand para que siempre estemos seguros trabajando abajo de cualquier carro Siempre asegúrense cuando van a levantar el carro, poner el gato en alguna parte del frame También cuando vas a poner el jack stand, poner una parte del frame, no queremos dañar algo que no está dañado Primer paso, tenemos que quitar la llanta, esto se quita con un dado de 21 pulgadas Cuando quitas la llanta es muy recomendable poner el ring abajo del carro o la camioneta que estás quitando Ponerlo en el frame por si llega a fallar el gato o el jack stand, tiene algo en donde caerse Para quitar la bracket de los calipers, los tornillos son de dado 18 Después de que le quita los tornillos, aquí se ve como que todavía está ahí atorado Y es que el caliper todavía está abierto, yo lo que hago le pongo una barra entre el disco y el caliper Y le hago presión para que el caliper se vaya apretando y se vaya cerrando Y así me da chance de quitarle el caliper Ahora cuando salga el caliper ponlo en algo para que no se no más mantenga ahí colgando Porque si no vas a dañar las líneas de los frenos Ahí como puedes oír, ese es el juego que tiene el valero Se mueve como un cuarto de pulgada para cada lado Aquí estoy limpiando la tapa o la tapita que lleva el valero La tapita lleva una cejita Con un desarmador plano le pegas atrás de la cejita para que se te vaya botando la tapa Ya cuando la afloja suficiente se puede quitar con la mano Es muy importante seguir limpiando todo Si estoy limpiando donde va el valero, quitándole toda la grasa Porque todo va a llevar grasa nueva de todos modos Primero hay que quitarle el pin con unas pinzas de pico Quitarle el pin, hacerlo derecho y sacarlo para arriba Luego quitarle la tapa que lleva la tuerca del valero Igual hay que limpiarla Ahora lo que sigue es la tuerca del valero y el valero Como siempre y todo limpiando Sea con desengrasador o con brake cleaner La tuerca hay que checar como la quitamos Se le va a ver una señal Entonces queremos ponerla del mismo lugar Con la misma cara viendo hacia adentro y la misma cara viendo hacia afuera Igual con esta rondana plana que lleva aquí Hay que limpiarla, va entre la tuerca y el valero Ahora la rondana también se le va a ver una ceja Hay que ponerla de la misma forma Y en esta rondana vas a ver dos partes planas Porque está hecha para que no se dé vuelta esta rondana Tiene que ir igual y de este lado va a ir hacia adentro Porque tiene la ceja un poquito más grande Que es donde va el valero Después de quitar el rotor Aquí tenemos que limpiar el espindo Toda la grasa que tiene ahí adentro Igual con brake cleaner, desengrasador Hay que limpiarle todo ahí Y de una vez limpiamos donde va el sensor del ABS También hay que limpiarlo porque va a tener mucho metal ahí pegado Lo quedamos limpiando lo mejor posible Para que no quede ninguna tierra ahí Y no quede grasa vieja Aquí podemos ver que tan limpio se ve y como quedó Si se ven poquitos de señales de uso aquí por enfrente Mientras no sea mucho está bien Porque el valero va a sentar ahí Pero el valero tiene un buje El buje va a sentar ahí arriba Ahora para quitar el sello de atrás Yo normalmente uso una barra O un desarmador plano Ahí lo botamos hacia afuera Aquí adentro va a estar el valero trasero del rotor Nomás lo estoy inspeccionando Para ver por qué estaba todo tan flojo Pudo haber sido nomás que no se torqueó todo bien de regreso Ahora hay que limpiar todo bien De atrás del rotor Y por enfrente quitándole toda la grasa Dejándolo lo más limpio posible Para la reinstalación Ahora también estoy aquí checando los bujes Donde van a sentar el valero Adentro del rotor Para ver si necesito que cambiárselos O se pueden dejar esos Este es el valero nuevo Y el buje que yo les estaba hablando El valero es marca Master Pro Y el número de partes A18 Ya que vemos que el buje está bien Este es el valero Esta es la grasa que le vamos a poner Al valero Porque el valero se tiene que empacar de grasa Vienen secos Así se va a empacar Te agarras mucha grasa Mucha gente quiere engrasar el valero Nomás poniéndole así Y darle vuelta alrededor Pero no Estos valeros lo quieres agarrar Y desde orilla así Vas echándole Que se entre toda la grasa Desde una orilla Y solito Cuando tú le vas haciendo así Se va corriendo por todo el valero Por todos los balines Que no te dé pena Echarle muchísima grasa Porque tiene que ir bien empacado Y tiene que quedar así Todo embarradísimo de grasa Pero asegúrate que la grasa Quede entre los balines No nomás por afuera Y ya nomás Sentamos el valero adentro Ahora vamos a ponerle El sello de atrás El sello es Marca National 4148 Pero también es Master Pro 4148 Es lo mismo Cuando ponemos este sello Tiene que entrar derecho Yo normalmente lo que hago Le pongo un bloque Una madera Le das Uno Dos Y ya va a entrar Todo parejo Ya nomás Ya nomás lo sigues Todo sea con el martillo O con un dado grueso Para que mantenga Todo lo más derecho posible Ya después de que lo checas Que todo queda bien con la mano Está bien este lado Ahora vamos a darle del otro lado Aquí tenemos el valero de enfrente Igual Voy a checar el bushing A ver si está bueno el viejo Ya inspeccionando Que todo va a quedar bien Hay que empezar A empacar El valero de enfrente Igual El mismo procedimiento Hay que poner Muchísima grasa En la mano Y empezar Poniendo la grasa De abajo Hacia arriba Haciéndole presión Así para que pase Por todo el balín La grasa Si necesitamos más grasa Podemos echar Mucha más grasa Acuérdense Que la grasa Es muy importante aquí Y hay que asegurarnos Que todo el valero Viene lleno de grasa Tiene que quedar Más o menos así Todo completamente Empacado de grasa Ahora hay que Nomás sentarlo Por arriba Y ahora sí Bueno vamos a sentar El rotor En el spindle Hay que tener mucho cuidado Con el valero de enfrente Y que quede todo Bien derecho Agarrando el valero De enfrente Vamos a empujarlo Todo hacia atrás Ahí se va a sentir Donde llegue Hay que darle vuelta Hay que darle vuelta Al rotor Para que empiecen A sentar Los valeros Ahora agarrar La rondana plana Igual Fijándose Que parte va hacia atrás Que parte va hacia enfrente Siguiente paso Va a ser la tuerca Nomás hay que Llegarla con la mano Y darle poquita vuelta Al rotor Igual para que todo Empiece a sentar Siguiente paso Es con un dado 27 Empezar a torquear El torque Primero es De 12 libras Solo toque de enfrente Ahí queda A 12 libras de torque Dale vuelta al rotor Para que sienten Los valeros Siguiente paso Es 30 libras de torque Para el segundo paso En este paso Hay que tratar De ponerle el torque Al momento De hacerle vuelta Al rotor No es fácil Pero es recomendado Hacer eso Ahí está A 30 libras El último paso De la secuencia De apretar Esta tuerca Es regresar Un cuarto De vuelta Aquí estamos Y le damos Todo de regreso Es media Le damos Hacia arriba Que quede perpendicular Ahí está Un cuarto de vuelta De regreso Ahí está lista Ya nada más Le ponemos La tapa De la tuerca Y luego El pin Que va De seguridad Último paso Es doblar Las patas De el pin De seguridad Con las pinzas De punta De aquí Pueden ver La diferencia No tiene Nada de juego Este nuevo Valero Ya nada más Es ponerle La tapita De regreso Darle unos Ahí está Ya quedó Y eso es todo Ya los tornillos Que le quité Atrás Del caliper Se los voy a poner Los voy a tocar A 136 Libras De presión Con el torque Ya es todo Ya voy a poner Todo de regreso Y así es como Se le cambian Los valeros A una Creo que es Como les digo Del 96 Al 2003 F-150 Expedition Todos estos caros Traen el mismo tipo De valeros Ok mi gente Eso es todo Espero que este video Les haya llegado en algo Como siempre No se olvide Apretar el like Apretar la campanita Para que no se les pase Ningún video Y nos vemos En el siguiente video Vamos a ver